que tiene que ver con la guerra fría, de un lado estaba la Berlín del Este dominado por la Unión Soviética y del otro lado estaba la Berlín del Oeste que pertenecía a los aliados, a Estados Unidos, creo que Francia, Inglaterra los de un lado decían que el muro era de protección antifascista y los del otro lado, los del occidente decían que ese muro era el muro de la vergüenza porque desde el año 1949 al año 1961 dos millones y medio de personas pasaron de Berlín del Este a Berlín del Oeste y saben que el 13 de agosto, porque eso había que frenarlo de 1961 se empezó a construir este muro que vemos aquí en la imagen el muro tenía 120 kilómetros y más o menos en su promedio medía de altura 3.6 metros de altura para que una población no pase para el otro lado ahora uno también, algo que tiene que ver con esto 26 años después pasó algo también que fue un discurso eso fue el 12 de junio de 1987 a las 14 horas había 50.000 personas escuchando frente a una de las puertas de este muro el discurso de la puerta de Brandenburgo que quien lo dio, lo dio el presidente Riga ese discurso según su visión no la mía sino su visión aún lo que él dijo le causó problemas internos en el mismo gobierno de él por una de las cosas que dijo ese día una de las cosas que dijo en su discurso muy vehemente dirigido a Gorbachev al presidente de la Unión Soviética él le dijo señor Gorbachev abra esta puerta señor Gorbachev derribe este muro derribe este muro tres años después el muro fue derribado y saben que a mí me gustaría invitarlos que me puedan acompañar en la segunda Corintios capítulo 10 que haya también otro discurso y otro clamor con más vemencia todavía pero este es un clamor dirigido para vos y para mí hacia vos y hacia mí este es el clamor de Pablo pensando en la iglesia de Corinto una iglesia real dirigido a cristianos dirigido hacia cada uno de nosotros querido hermano Pablo en esta mañana nos dice derribá el muro derribá el muro saben que este es el gran desafío para cada uno de nosotros si queremos ser libres en Cristo Jesús si queremos vivir nuestra vida plena en Dios derribar los muros derribar nuestras fortalezas mentales que nos impiden seguir a Cristo y vivir la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros si el tema entonces de esta mañana es derribando fortalezas derribando las fortalezas en nuestra vida saben y puntualmente me gustaría que en esta mañana podamos ver en cómo derribar las fortalezas que me esclavizan cómo derribar las fortalezas que me esclavizan porque todos nosotros tenemos fortalezas todos y esas fortalezas que son fortalezas pecaminosas que necesitamos derribar para seguir creciendo y para encontrar seguir encontrando los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros muy bien vamos entonces al pasaje de 2 Corintios y me acompañan ahí en la lectura también lo tienen aquí en la pantalla dice versículo 3 al 5 Pablo le habla a los corintios y les dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo quisiera leer también con ustedes el mismo texto pero en otra traducción con un lenguaje más actual para que lo vamos a decir lo mismo pero con otras palabras así lo podemos entender mejor en nuestra mente esto es la nueva traducción viviente y en este caso voy a comenzar del versículo 1 ustedes tienen aquí entonces proyectado dice versículo 1 para que podamos entender el contexto ahora yo dice Pablo les ruego con la ternura y bondad de Cristo aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos pues bien dice les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas y después dice el versículo versículo 3 acuérdense que lo habíamos leído lo pueden ver en sus biblias también somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos versículo 4 por favor síganme ahí en su biblia usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos versículo 5 destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo wow que mensaje Pablo hablándole a los creyentes hermanos derriben el muro derriben esas fortalezas que están ahí en tu mente y que no te dejan seguir a Cristo como Dios quiere que lo hagamos es interesante el versículo 1 y versículo 2 para entrar en contexto Pablo le escribe del capítulo 1 al capítulo 8 de una forma más diplomática o con más ternura porque va dirigido hacia la iglesia en general pero a partir del capítulo 9 es como que él cambia la forma y eleva el mensaje porque él ahora está pensando en falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y empezaban a enseñar cosas que no tenían nada que ver con lo que la palabra de Dios o con el pensamiento de Dios con lo que Pablo les había enseñado antes entonces empezaron a enseñar otras cosas y algunos le empezaron a creer y una de las cosas que esta gente que eran falsos maestros que entraron en la iglesia de Corinto también empezaron a hacer es hablar más de Pablo ¿saben qué decían de Pablo? lo que él escribe ahí en el versículo 1 Pablo es un tímido cuando está ahí delante de nosotros él se hace el macho cuando escribe de lejos Pablo es como un perro que ladra pero no muerde eso es lo que están diciendo malditos eran terrible lo que querían causar en la iglesia ¿sí? entonces Pablo tiene que enfrentar ¿no? eso que para corregir eso que estaba pasando ¿no? y es interesante lo que vamos a aprender ¿no? porque él les habla de que sus armas no son armas humanas ¿sí? no son armas espirituales ¿sí? y esto es muy importante y les habla de las fortalezas así que vamos a pensar entonces rápidamente para introducir el tema ¿qué es una fortaleza? ¿sí? para que yo pueda entender si es algo que me está pasando a mí yo creo que sí creo que a todos todos tienen alguna fortaleza en su mente que necesitan derribar una fortaleza ¿están ahí conmigo? ¿todavía? es un patrón de conducta pecaminoso que controla al creyente y que le impide vivir en libertad lo vuelvo a repetir una fortaleza es un patrón de conducta pecaminoso que controla al creyente y que le impide vivir en libertad ¿eh? y tiene que ver con valores que fuimos aprendiendo tal vez cuando éramos niños en nuestra familia puede ser con nuestros amigos ¿sí? en el colegio o de jóvenes cosas que situaciones que nos pasaron valores que que hemos metido en nuestra mente ¿sí? y que pasaron a ser fortalezas patrones como dice acá patrones de conductas pecaminosos que controlan nuestra vida y que nos impiden vivir en libertad así como lo leo así es ¿sí? entonces otra cosa ¿dónde está el campo de batalla? ¿saben que nosotros aprendemos que el campo de batalla según lo que Pablo enseña es nuestra mente ¿sí? es nuestra mente por eso hemos leído lo que hemos leído ¿no? derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿eh? tal vez estamos ahí pensando no puedo todo me sale mal nunca seré feliz ¿eh? no tengo ganas de vivir ¿sí? me siento mal nadie me quiere soy un fracaso ¿no? ¿quién dijo eso? ¿sí? son las fortalezas que hay en tu mente ¿sí? que te hacen ver algo que no es real ¿me explico? por eso es tan importante lo que Pablo decía a los corintios derriben ese muro derriben ese muro ahora vamos a pensar en esto la meta de nuestra guerra ¿sí? es recuperar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo ¿sí? esa es la meta de nuestra guerra otra cosa el blanco otra cosa que es importante que sepas el blanco principal de nuestro enemigo es la mente ¿eh? debido a que la mejor forma de afectar el comportamiento es influyendo en nuestro pensamiento ¿sí? en nuestro pensamiento fíjate lo que dice aquí para que lo escribas ahí lo grabes le saques una foto si tu mente interpreta mal la realidad actuarás mal porque para ti la distorsión de la realidad es la verdadera realidad cuando en realidad esa no es la realidad ¿sí? de nuevo si tu mente interpreta mal la realidad ¿sí? soy fracasado actuarás mal vas a pensar así porque para ti la distorsión de la realidad eso que no es es la verdadera realidad cuando en realidad esa no es la realidad ¿sí? qué importante que nosotros podamos entender esto en esta mañana algunos ejemplos de fortalezas que podemos tener el complejo de inferioridad pensar que soy menor que otra persona ¿sí? sentirme así no amigo hermano Dios nos hizo a todos hombres con con talentos y con debilidades y todos somos así ninguno de nosotros es mejor que otro somos distintos ¿sí? y una fortaleza que tenemos que destruir es cuando creemos que somos inferiores a otros esa es una fortaleza que hay que destruir si no no vas a poder encontrar tu libertad en Cristo Jesús otra otra fortaleza la idolatría ¿sí? de muchas cosas ¿sí? casi toda fortaleza implica la adoración de algún ídolo fortalezas en nuestra mente el orgullo adoración del ego es estar lleno de nosotros mismos el ego es el orgullo el ego una fortaleza en mi vida es estar concentrados en nosotros mismos sin importar lo miserable o maravilloso que podamos ser el orgullo ¿saben que una persona dijo el orgullo es el felpudo de bienvenida de cada celda ¿sí? en esa prisión donde estás donde estás preso en tu mente seguramente una de las puertas de entrada de recibimiento es el orgullo ¿sí? que guardamos en nuestro corazón ¿eh? a veces porque nos creemos más a veces porque nos creemos menos pero en realidad estamos solo pensando en nosotros ¿sí? y esa es una fortaleza que tenemos que destruir ¡guau! seguimos la adicción la adicción otra fortaleza la adoración algunas sustancias o hábitos vamos a decir un poquito más de esto atiendan bien la adicción dijo una persona es uno de los yugos más crueles porque nos engaña sin misericordia y sin piedad se nos acerca como si fuera una amiga prometiendo traer consuelo nos besa en la mejilla tal cual Judas robando de nuestro tesoro y luego nos entrega en manos del enemigo por poco dinero nos hace creer que lo necesitamos para poder sobrevivir ningún amo impío puede llegar a ser un dictador tan despiadado la adicción yo creo que el señor quiere liberarnos de todo esto y que podamos romper esas fortalezas en muchos casos Dios necesita tiempo que confiemos en el que cooperemos con el pero es necesario que derribemos esas fortalezas mentales la incredulidad la incredulidad dijo una persona la fe no es creer en mi propia e inconmovible creencia la fe es creer en el inconmovible Dios cuando todo lo demás tiembla y se sacude también la incredulidad es una fortaleza que nos permite ver a Dios y ver las cosas que Él tiene para nosotros como es en mi vida soy incrédulo no le estoy diciendo cuánto tiempo hace que venís a la iglesia cuánto lees la biblia y las cosas que haces para Dios sino si crees en Dios si crees que Él es el Dios de lo imposible Dios quiera que podamos derribar esa fortaleza el engaño es el pegamento que une todas las fortalezas y la biblia dice que el diablo es el padre de la mentira en Juan 8 44 la especialidad de Satanás es retorcer una mentira hasta que parezca una verdad cualquier cosa tende bien cualquier cosa que gobierne tu vida fuera de Dios solo puede mantener su poder a través del engaño escucha bien esto cualquier cosa que gobierne tu vida fuera de Dios cualquier fortaleza solo puede mantener su poder a través del engaño mientras vos sigas dándole ese poder dándole ese poder de una mentira de una mentira saben que a veces el engaño las cosas engañosas que compramos algunas veces se transforman en frases así nunca podré tener victoria sobre este comportamiento compulsivo lo he tenido por mucho tiempo es un engaño Dios nos puede ayudar Él es el Dios de lo imposible soy totalmente indigno un fracasado total otra expresión del engaño cuando compramos cuando el engaño es una fortaleza yo tengo el control aquí esto no me controla ¿sabes cuántas personas escuché decir eso? otra forma yo sé bien cuando parar otra puede que Dios ayude a otros pero a mí no me ayuda se den cuenta cuántos pensamientos que son habituales y comunes de nuestra vida diaria que son fortalezas que son mentiras son engaños que nosotros tenemos que destruir de nuestra mente terrible no tiene futuro esto yo no tengo futuro no ¿cómo vamos a decir eso? cuántas cosas Dios tiene para nosotros cosas hermosas de la mano del Señor ¿cómo podemos pensar eso? ¿sí? si estamos pensando eso porque eso es un engaño que hemos comprado en nuestra mente una fortaleza que tenemos y necesitamos destruir una frase quienes caminan en la verdad caminan en libertad y la Biblia dice en 2 Corintios donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y eso es lo que Dios quiere para vos y para mí que podamos destruir las fortalezas que nos tienen esclavizados otra cosa la inseguridad de no sentirse amado sentimientos de rechazo ¿sí? nadie me quiere nadie me entiende ¡guau! cuidado la culpa tal vez te sentís culpable y no podés perdonar ¿sí? la culpa el rencor ¿sí? una espina en el corazón la depresión crónica tal vez necesites ayuda de algún médico cristiano pero si esa es una fortaleza en tu mente Dios nos puede ayudar a cada uno para destruir esa fortaleza otra la inmoralidad sexual ¿sí? a través manifestado a través de la pornografía y de tantas otras cosas ¿no? que una persona puede pensar que eso puede llegar a satisfacer su vida eso es un engaño eso es una fortaleza que tenés que destruir porque te va a destruir a vos te va a destruir a vos y no vas a nunca vas a poder encontrar la vida libre en Cristo Jesús si hay fortalezas que te tienen aprisionado para tener victoria en tu vida rápidamente es crucial escucha bien destruir las fortalezas mentales que te esclavizan ¿sí? es vital es vital romper destruir esas fortalezas habíamos dicho ¿cómo hacerlo? esa era la propuesta en esta mañana rápidamente te voy a dejar ¿sí? rápidamente tres maneras la primera enfocate primero ¿cómo derribar las fortalezas que no se esclavizan? esa es la consigna y te voy a decir tres maneras prácticas basadas en este texto de cómo lo podemos hacer en primer lugar enfocate en pelear la batalla correcta dice el texto que leímos versículo 3 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne la otra traducción que leímos decía somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos ¿sí? y hay un texto que me gustaría compartir con ustedes es Efesios 6.12 que dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales ¿sí? saben que algunas cosas que quiero recalcar de esto que leímos recién primero yo veía que Pablo reconocía su realidad y es lo que yo tengo que hacer reconocer mi realidad que soy un hombre y soy débil y no tengo la capacidad ni la fuerza para yo mismo por mi propia por mi propio conocimiento destruir esas fortalezas que me esclavizan porque soy hombre Pablo decía estoy en la carne soy humano soy humano eso es lo que somos y eso es lo primero que tenemos que entender y es lo que Pablo también decía en Corinto ¿no? que él era se daba cuenta que era un hombre débil un hombre débil y en su debilidad Dios era fuerte en su debilidad Dios era fuerte otra cosa que tiene que ver con esto ¿no? de entender que lo que decíamos aquí ¿no? enfocate en pelear la batalla correcta eso es importantísimo porque tal vez estás peleando otra batalla y esto dice que primero tengo que reconocer que soy mi realidad soy un hombre débil ¿si? un hombre débil otra cosa para para recalcar acá y el desafío de que no sigo mis impulsos pecaminosos ¿si? no lucho contra hombres de este mundo esto no es una lucha personal entre personas ¿si? no es así si yo estoy así estoy mal enfocado si yo creo que mi problema es contra otra persona estoy desubicado y no voy a poder tener victoria porque estoy desenfocado porque la batalla no es una batalla cuerpo a cuerpo esta es una batalla espiritual es una batalla espiritual otra cosa importante participo de una batalla espiritual no es una batalla terrenal ahí la palabra militamos que Pablo decía significa entrar en batalla o servir en carácter de soldado saben todos los creyentes somos llamados a esta batalla espiritual y nos equivocamos mucho cuando creemos que nuestra batalla es una batalla en un plano terrenal no nuestra batalla es en un plano espiritual es en un plano espiritual y más vamos a decir sobre esto fijate lo que decía el versículo de Efesios peleo contra Satanás y sus demonios la palabra que usa gobernadores malignos autoridades del mundo invisible fuerzas poderosas de este mundo tenebroso contra espíritus malignos como me voy a enfrentar con todo eso con mi propia sabiduría o mi propia determinación necesito de Dios tengo que reconocer que soy un hombre débil que mis impulsos acá no van no es contra otra persona que estoy en medio de una batalla espiritual y no es una batalla terrenal ¿si? y que peleo contra Satanás y sus demonios del lado de la victoria entonces mi pregunta en esta mañana para vos es ¿qué batalla estás peleando? ¿qué batalla estás peleando? ¿dónde estás enfocado? ¿pensás que la culpa la tiene el que está a tu alrededor? no, no esto es una batalla espiritual espiritual y es importante que lo entiendas de esa manera ¿si? es importante que lo entiendas de esta manera en segundo lugar el segundo consejo no solo enfocate ¿si? en la batalla correcta sino el segundo consejo que quiero dejarte rápidamente en esta mañana es usa las armas que son poderosas en Dios dice el versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas no son armas del mundo ¿si? no se trata de la razón no se trata de la sabiduría humana no se trata de mis buenos planes no se trata de mis estrategias de mi organización de mi habilidad de mi elocuencia de espectáculos religiosos de especulación filosófica de psicología no porque la batalla no es con mi fuerza ni es en un plano terrenal la batalla es una batalla espiritual contra satanás y sus demonios ¿cuáles son las fortalezas que te tienen aprisionado? ¿cuáles? derriben esa fortaleza Pablo decía ahora ¿cuáles son estas armas? Pablo decía que las armas que él usaba eran armas poderosas en Dios fíjate que él se podía haber calentado realmente mucho con estos falsos maestros y querían los enfrentar con argumentos humanos pero Pablo decía no, yo no los voy a enfrentar así ¿no? ¿cómo dice el texto? a ver si me pueden ayudar el versículo 4 2 Corintios 10, 4 ¿quién lo puede leer? muy bien entonces aquí tenemos ¿cuáles son las armas? voy a pedir ayuda a los chicos ahí está bien la primera la verdad de Dios para tu vida ¿sí? el arma ofensiva que nosotros vemos en Efesios capítulo 6 cuando Pablo habla de la armadura del cristiano la única arma que es ahí ofensiva de ataque es la espada del espíritu que es la palabra de Dios ¿saben? y ahí aprendemos que es la verdad de Dios la verdad de Dios ¿sí? el arma poderosa que Pablo tenía y la verdad de Dios la encontramos en este libro recordamos lo que Edras dijo en el capítulo 6 cuando dice que él inquirió en la ley de Jehová para cumplir la ley y para enseñarla entonces ¿qué hago con la verdad? primero la adquiero para mi vida la conozco ¿sí? es imposible si no conozco la verdad de Dios poder pelear esta batalla es la verdad es creer la verdad de Dios es cuando 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 el diablo coloca una fortaleza en nuestra mente y nosotros la creemos y estamos engañados pensando que no servimos ¿sí? que no tenemos futuro la verdad de Dios ¿qué dice? es que hay futuro ¿eh? a los que aman a Dios todas las cosas les ha hecho una ley Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros ¿sí? cuando pensamos que que no podemos que no somos débiles la vida dice que Dios va a pelear por nosotros ¿cuántas cosas que son verdad? ¿sí? y que es lo que necesitamos para destruir esas fortalezas adquirirlas para nuestra vida adoptarlas en la práctica de nuestra vida creerlas creerle a Dios si no no vamos a poder derribar esas fortalezas mentales que tenemos que nos tienen esclavizados ¿sí? adquirirlas para nuestra vida importantísimo hago un paréntesis el desafío del próximo año en la escuela bíblica tenés ahí una herramienta útil muy útil para aprender para conocer la verdad de Dios ¿sí? que te va a ayudar para derribar esas fortalezas entonces Pablo decía yo no peleo con los falsos maestros con argumentos o hablo de ellos o también les empiezo a criticar ¿no? porque ellos en realidad lo que dijeron encima son todos unos vagos porque no hacen esto no hacen no dice mis armas yo no peleo así mis armas son poderosas en Dios y una de las armas que tenemos como cristianos es la verdad de Dios para adquirirla en nuestra vida y para creerla para creerla otra herramienta que y otra arma que personalmente creo que tenemos que porque aquí es la verdad de Dios no solo es el libro sino es lo que el libro contiene ¿no? que tenemos que adoptarlo para nuestra vida y otra de las cosas que en lo personal tomo como un arma de parte de Dios que también la tenemos incluida en su verdad es la oración en el poder del espíritu la oración nos mantiene en constante comunión con Dios vidas de oración son vidas de poder vidas sin oración son vidas sin poder clamar al Señor para que Él nos ayude para que en su poder tengamos victoria para que Él vaya adelante nuestro y que no seamos nosotros con nuestra fuerza con nuestro pensamiento es la palabra de Dios es la oración en el espíritu para derribar las fortalezas que nos tienen esclavizados así que vamos adelante usemos las herramientas que son poderosas en Dios saben las fortalezas no se derriban con una escoba espiritual sino con dinamita y esa es la palabra que usa Pablo cuando habla de armas poderosas la palabra es dinamita esa es la raíz de la palabra dinamita y eso es lo que nosotros necesitamos para derribar esas fortalezas dinamita y la dinamita es la verdad de Dios para nuestra vida la oración pidiéndole a Dios que actúe grandemente en nuestra vida ¿sí? ¿qué armas estoy usando? ¿qué armas voy a usar? en último lugar para ir terminando tres saca de tu mente todo pensamiento mentiroso y cambialo por la verdad de Dios dice el texto derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿sí? entonces ahí es decirle venga cerebro que usted que usted y yo debemos someternos a la verdad de Dios ¿sí? gran trabajo para poder hacer decíamos si tu mente interpreta mal la realidad actuarás mal porque para ti la distorsión de la realidad es la verdadera realidad cuando en realidad esa no es la realidad ¿sí? entonces ahí en el texto nos habla de derribar argumentos y toda altivez los argumentos son es una palabra general que se refiere a cualquier pensamiento opinión razonamiento filosofía teoría psicología perspectiva punto de vista religión sean humanos o demoníacos ¿sí? argumentos que tenemos que derribar y altivez cualquier sistema de pensamiento no bíblico al que se exalta como la verdad que se levanta contra el conocimiento de Dios ¡guau! derribando los argumentos y toda altivez la verdad de Dios la oración un gran desafío y termina el texto diciendo llevando cautivo todo pensamiento en aquella época las ciudades tenían estaban fortificadas por murallas las formas para conquistar lo que hacían cuando querían conquistar las ciudades primero tenían que derribar los muros y después pasaban entraban y tomaban preso a los soldados y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿sí? derribar esas fortalezas mentales con la verdad de Dios y tomar presos esos pensamientos mentirosos que nos tienen prisioneros y llevarlos ¿a dónde? a Cristo llevarlo a Cristo que es el que tuvo la victoria en la cruz del Calvario a Él tenemos que ir entonces queridos hermanos Dios tiene una hermosa vida para cada uno de nosotros para poderla para poder vivirla en libertad dice la Biblia la verdad os hará libres ¿sí? derriben ese muro derriben ese muro esa fortaleza que te tiene viviendo como una persona presa ¿sí? y sin poder disfrutar de la libertad que podemos tener en Cristo termino con esto el día miércoles estaba por Jaureche cruzando a una cuadra de de las vías del San Martín ¿sí? para este lado y cuando cruzaba había un señor yo no me di cuenta había habían tres autos como camino hacia cinco esquinas ¿no? entonces veo que había un señor que se baja del auto como de 60 años y quería ir a pelearle al que estaba al lado el auto era al lado entonces yo no vi qué pasó pero me sorprendió porque yo justo cruzaba al lado del auto se bajó y lo quería así se ponía así para boxearlo ¿no? y yo digo wow terrible vamos a ver un espectáculo y después veo que se fue para atrás entonces es como que fue así para el auto y después se hizo atrás y se fue luego para atrás del auto le dijo ah sí, sí le dice te haces el valiente porque tenés un arma ahí le dice yo me quedé y después el hombre gracias a Dios en vez de agarrar el arma y pegarle un tiro porque ahí se terminaba la batalla pero gracias a Dios que no lo hizo se bajó y quería boxear con él también ¿sí? entonces bueno creo que algo bueno para nosotros es poder no permitir que esas cosas pasen sino ser agentes de paz ¿no? pero me llamó la atención y pensaba que creo que así también somos nosotros los cristianos ¿sí? tenemos un arma poderosa en Dios pero vamos a si este hombre usaba el arma se terminaba la batalla no había formas porque su arma era más poderosa gracias a Dios que no la usó ¿sí? pero comparándola con lo que nos pasa nosotros los cristianos tenemos un arma poderosa en Dios la verdad la verdad de la palabra de Dios y seguimos entreteniéndonos pensando que esta es una batalla personal contra otra persona y no es así y así vamos a permanecer equivocados siempre ¿sí? esto es una batalla espiritual el arma poderosa en Dios es su palabra querido padre Nee lo de que es